Usted lo vio contra Lanús, juega por la izquierda y se proyecta bastante cuando lo dejan. El armador, el de mayor responsabilidad en abastecer el juego prolijo a los delanteros va a ser Fabio Damián Fernández. Los demás son conocidos como el pibe de Galetti, Fernando, que hizo el gol precisamente ante Lanús. Está por comenzar el clásico. Gimnasia, estudiantes, pitazo de Vizcay y el relato de Luis Manzur por televisión selectiva. Comenzó nomás el partido de Ida. El que apuraba era Leonel Casian, el que rechazaba a San Esteban. Guillermo Barros Geloto. El que está picando se llama Pablo César Fernández. Primero va a llegar Ramírez, que parece que es un hecho que se ve independiente. Podría ser el último que juegue Ramírez. Bianco, ganaba Pratola, peinado. Suárez que lo vio bien. Picar por la derecha a Gonzalo Gaetán. El que corre es uno que vuelve, José Alberto Percudani. La pelota daba en el Indio Ortiz. El saque lateral desde la derecha para estudiantes. Talarico pasa. Barros Geloto y el centro. Busca a Morán solo. Morán, Fabio, se lo perdió. Increíble, créalo. A los tres minutos, cuando se le hacía gol la boca a todos los hinchas de gimnasia. Fabio Fernández cerró el primer gol del partido. El partido sigue 0 a 0. Realmente cuesta creerlo. Perfecto centro. La baja Morán con los ojos bien abiertos para la entrada. El número 10. Fabio Damián Fernández se lleva por delante. La pelota no le puede acomodar buscando un palo. O tratando de ubicarla debajo del travesaño. Acaba de desaprovechar su primera y mejor oportunidad. Gimnasia Grima de la Plata. Galetti está con Gaitán. Viene el centro. Buscaba a Fabio. Rechazaba. De Santi. Pablo Fernández. La sacaba Calderón. Le queda Talarico. En el camino quedó Pratola. Talarico. Entra solo Pablo Fernández. Está habilitado Pablo Fernández. Se viene el lobo por el primero. Pablo Fernández. Se causó eso de Morán. Pratola. Justo se ha salvado estudiante. Insiste Talarico, pero así no. Lateral para estudiantes en su zona defensiva. El que lo estaba sacando era Pablo De Santis. Talarico. Se la regalaron a Peinado. Y Peinado se la obsequió a Talarico. Y Talarico se la sirve a Fabio Fernández. Por el centro está el mellizo solo pidiendo gritos. Ahí está el mellizo. Guisarmo Borrosiloto. No podía entrar Galetti, diga. Gimnasia está más cerca. Bianco. Hoy con calzas azules. Como en el partido con Lanús. Suárez. Percudani con Ortiz. El que la mata de pecho es Pablo Fernández. La metió para el mellizo que está habilitado. El mellizo por el primero. El mellizo, el mellizo, el mellizo, el mellizo. Gol. Gol. De gimnasia. Guillermo Barros Esqueloto. A los ocho minutos del complemento. El mellizo grita el primero de la tarde en el bosque. Guillermo Barros Esqueloto. Gimnasia 1, estudiantes 0. Perfecta habilitación de un defensor para el hombre que siempre lo decimos en cada relato de televisión selectiva. El número 11 de gimnasia. El que marca la diferencia anotó un muy bonito gol. Pisando el área lo vio venir a Yorno. Se la tocó por arriba. La pelota picó y se escondió en el ángulo superior derecho del arco de estudiantes. Gana gimnasia por la inteligencia, la picardía y también el talento de un gran jugador. Cuando está todo invalidado, Vizcay. Un piedrazo a Vizcay. Fue tremendo el proyectil. Vizcay se desplomó. Realmente una sorpresa. Cuando Yorno lo fue a buscar al mellizo barro y es el otro para increparlo. Qué caliente se puso el clásico y les decíamos que la tarde estaba bastante fría. A los 15 minutos se suspende realmente. Justo nos quedamos con la imagen de Vizcay. De frente a la tribuna de estudiantes. Cuando recibió el proyectil y se desplomó. Realmente otro hecho de violencia. Y estábamos ligando porque hace mucho que no pasaba algo así en un clásico. Qué lástima. Entra la policía. Vizcay se recupera. Ahí lo podemos apreciar que está de pie, pero... Pero no puede recuperarse del todo. Qué lástima, ¿no? Qué bronca. Otro clásico y otra vez los incidentes. Automáticamente después que cayó Vizcay se hizo un blanco en la tribuna de estudiantes. La gente comenzó a irse para cualquier lado. La premisa era correr lo más rápido porque se venía la policía con los escudos transparentes. Y muchos pensaron que también llegarían los gases lacrimógenos. Por suerte Vizcay se recupera. Y no hubo gases. Porque hubieran pagado muchos inocentes. Por ese inadaptado que dijo, bueno, estudiantes pierde, le tira una piedra al árbitro. ¿Qué culpa tiene Vizcay? Si el gol de Barro Sochelotto fue totalmente legítimo. Como correcta la expulsión de Ramírez. Siempre. En cada clásico una nota... realmente triste. Se va. Se va Vizcay. Morán le pide a sus compañeros, vamos. Cuanto antes mejor. Se va a suspender el partido. Todo indica que sí. Los jugadores de estudiantes tratan de hablar con el banderín solferino. Vizcay ya no está en la cancha. Se perdió por la boca del túnel. Quedan únicamente los jugadores de gimnasia y de estudiantes. Agrupados con Ramasciotti y los locales. Ervina hablando con el banderín solferino. Los fotógrafos trabajando. La gente de gimnasia cargando a Yorno por el gol que la notó Guillermo Barro Sochelotto. Qué tristeza. Qué pena para la ciudad de La Plata que estaba palpitando este clásico. Que no era oficial. Que no despertaba el interés de otros anteriores. Pero así tiene que terminar. Cuando deberían ir exactamente 16 o 18 minutos. 18 para ser más correcto. Para ser correcto. Del segundo tiempo. Levanta los brazos. El equipo de gimnasia terminó el clásico. Final abrupto. Se acaba de suspender. La policía trata de encauzar a los revoltosos. Ahora tendrán que esperar 15 minutos. Los simpatizantes de gimnasia tienen que irse primero los estudiantes. Así estaba previsto por el operativo de seguridad. Nos da mucha vergüenza. Vergüenza ajena. Porque los periodistas tratamos de llevarle las mejores opiniones. Los camarógrafos. Las imágenes. Los jugadores brindándose. Pero es inadaptado que tiró la piedra. ¿Qué estará pensando ahora? Logró su objetivo. Lo volteó a Vizcay. Qué gracia, ¿no? Le pegó en el pecho al árbitro. Que cayó inmediatamente. Se nota que el impacto fue muy fuerte. Terminó el clásico. Final abrupto. Final sorpresivo. Final bochornoso. Bueno, lo que sucedió fue que hemos perdido los que amamos el fútbol. 1 a 0 con los violentos. Una piedra que partió de una de las tribunas. Me pegó en la cara. En el mentón. Y realmente, eso fue todo, ¿no? Fue una piedra, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y con mucha suerte. Porque de haber sido el golpe un par de centímetros más arriba, seguramente que hoy estaríamos hablando de otra forma, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Se desmayó? Creo que no. Me encontré en el suelo y no me di cuenta. Sentí el golpe y... Bueno, después estaba intentando pararme, pero... Simplemente. Cuando estuvo parado se dio cuenta que no podía seguir. Sí, nada, nada. Aparte tengo una tristeza total. Una tristeza total porque... Es lamentable esto, es lamentable. No solamente el tipo que me invocó con la piedra debe estar contento, sino debe haber habido algunos otros, ¿no? Que eso lo bravo, eso lo malo. Que eso no lo podemos modificar a través de leyes, a través de represión, de nada. Yo creo que la única manera que se puede modificar es a través de la educación. Seguro. Y estamos fallando, ¿no? Nosotros en nuestro comentario hablábamos de que quizá era un clásico sin tantas presiones por temas de descenso, de liguilla, de nada de eso. Era un clásico para, bueno, para el honor, a ver quién lo ganaba. Y no sé, que pasen cosas así después de tanto tiempo que no pasaban los clásicos, duele, ¿no? Sin duda, sin duda. Y más a los que amamos el fútbol. Nosotros que amamos el fútbol, esto no lo entendemos para nada, ¿no? No para nada, para nada. Vizcay, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Los puntos se lo van a dar a la gimnasia? Eso es el resorte del Tribunal de Disciplina. Yo voy a informar de lo sucedido y el Tribunal decidirá, simplemente. Por los antecedentes, el último antecedente es Huracán-Rosero Central, le dieron los dos puntos a Huracán. ¿Eso quiere decir algo por ahí? Y, bueno, no sé. Realmente me gusta hablar de lo que sé. De lo que no sé, no puedo opinar. No puedo opinar. Puede ser la última de estudiantes. Este es Claudio París. El rulo y la última. Dos pasos y el saque lateral es lo que indica el juez de línea. 48 minutos. París que juega con Peinado. Peinado levanta el centro, no entra nadie. Swenger que la revienta. Y Bava que decreta el final. Gimnasia es el que pasa a la rueda de ganadores en el torneo centenario de AFA. Gimnasia es el que sigue en la rueda de ganadores. Gimnasia, por suma de puntos en los dos encuentros, ha vencido a Estudiantes. El empate beneficia al equipo de Ramaciotti y Ebrisa. Gimnasia pasa a la siguiente ronda en el torneo centenario de Estudiantes. Va a jugar en la rueda de perdedores. Ahí se retiran los de Estudiantes. Ahí dialogan con Bava. El festejo está ahí. En la tribuna de la calle 57. Los abrazos, los gritos de esa gente que confió en el equipo de Ramaciotti y Ebrisa. Y se dio cita en muy buen número. Gimnasia es el que festeja en esta tarde fría de domingo de julio. En el comienzo de julio, Gimnasia es el que festeja.